Los fantasmas del Jardín Borda, Historias Fantásticas 21 Una de las leyendas más conocidas en Cuernavaca, Morelos, cuenta que en las noches de luna clara aparecen dos fantasmas, dos fantasmas a los cuales se les ve caminar por ciertas áreas de la Casa Borda, mejor conocido como Jardín Borda y antiguamente El Olindo. Algunas personas creen que son los fantasmas del emperador Maximiliano y su esposa Carlota, quienes pasaban temporadas de descanso en dicha mansión. Sin embargo, nadie puede precisar si ambas apariciones sean las de aquellos monarcas, puesto que, a decir de muchos, el inmueble es una propiedad muy antigua y a lo largo de su historia estuvo habitada por diversas familias de abolenco. Se dice que uno de tales espectros se asemeja a una mujer que camina con garbo por los jardines. Supuestamente es el fantasma de Carlota, porque a pesar de que no han podido verle el rostro, el vestido blanco de crinolina es muy hermoso, como los que la emperatriz usaba. Según se puede apreciar en algunos óleos, de acuerdo con ciertos testimonios, dicha aparición camina sola por los jardines, cruza por los arcos, sigue su trayecto y en una de las fuentes se detiene para atisbar el horizonte. Después de un rato, reanuda el paso hasta desvanecerse detrás de otros arcos. La otra visión corresponde a un hombre de luenga barba, vestido de negro o gris, muy elegante, y dicen que aparece en el mirador conocido como el chocolatero, donde la pareja real solía tomar el chocolate por las tardes en compañía de amigos o de visitantes oficiales. La creencia popular asume que es el fantasma de Maximiliano, pues hace muchos años en Cuernavaca se rumoraba que el emperador salía en las noches por una pequeña puerta secreta que conectaba con ese mirador, para encontrarse con una joven lugareña con quien mantenía un idilio extramarital. Su nombre era Concepción Sedan o Margarita Leguizamo Sedan, según otras versiones, hija del jardinero de residencia. Desde que el inmueble fue transformado en museo, es imposible deambular por los jardines en la noche. Es por ello que no se conocen testimonios recientes de alguien que afirme haber visto a ambos fantasmas. Más sin embargo, cuidadores del lugar refieren a haber visto en una barcaza en el lago a la pareja, y ese mismo lugar también fue utilizado por el mismísimo emperador Moctezuma, y afirman haberlo visto en forma traslúcida bajo la luz de la luna. Sin duda alguna, el jardín Borda es un lugar encantado por la historia y el tiempo. ¡Gracias!